Un grupo de mujeres, adultas mayores, practican el Tai Chi Chuan, un arte marcial milenario que a decir de ellas, les ayuda a curar algunos padecimientos. Los médicos han estado recomendando el Tai Chi para personas que tengan problemas de diabetes, hipertensión, osteoporosis, en fin, una serie de enfermedades que creen que nada más son como para ayudar a restablecer el organismo, porque es lo que tiene el Tai Chi, armoniza mente, cuerpo y espíritu. Ellas practican todos los días en diferentes horarios en el edificio de la asegurada, del Seguro Social. El Tai Chi Chuan es conocido por las secuencias de los movimientos donde se observa unión de la conciencia y el movimiento corporal, lentitud, flexibilidad, circularidad, continuidad, suavidad y firmeza, características que transmiten un sentimiento de armonía y serenidad. El Tai Chi Chuan se ha popularizado por los beneficios en la salud que se atribuyen a su práctica y al hecho de que es una disciplina a la que pueden acceder un extracto muy amplio de la población, sea cual sea su condición física. En Noticias Telemax informó Alejandra Limón.